¡Suscríbete al canal! La pésima salida por parte del equipo verde latino, Carlos Vélez y disparó, Rosy. Domínguez, cuidado. Y la perdió muy mal, por cierto, Alexander Ring, el capitán, después el desdoble, balón largo, largo. Ve usted hasta dónde Stuber está saliendo de su área para ponerla fuera del alcance del mexicano. Recupera, sin embargo, sin fuentes. Balón largo, largo, largo. Carlos Vélez se acomoda, Rosy, del área. Pero Josh Wolfe, el técnico joven, el futbolista profesional de selección nacional, por supuesto. Abajo la barrida, sensacional, y el apoyo, impresionante, cascante el Nostarricense, quitando la... Ejecutamos el saque lateral complicado para Diego Rossi. La levanta, sin embargo, Stifuentes. 15 puntos. 15 puntos para ubicarse, la quita posición, la tiene Lari Blasen, juega para Stifuentes, la filtra. ¡Voy por medio, Vela! Vienen jugadores de Austin, y Jesus, que la jugada viene viciada, que había falta, y que el árbitro no la marcó. Seguramente el VAR ya la está checando. Parece que la saca limpia, ¿eh? Parece que la saca limpia. Esta toma me da esa impresión. Pero quería destacar, Jesus, el error increíble de Vesler, el central que sale. Que sale a chicar, pero el resto de los compañeros se quedan, se regala. Porque precisamente el espacio que deja el central cuando avanza, increíblemente, es el que aprovecha Vela. Y bueno, va para atrás. Borramos el gol. No hay gol. Buen atracaso, ¿eh? Pero bueno. Ya lo platicaremos ligeramente de eso, porque... El primer tercio en la historia de este partido, Stifuentes. Alcanzado aquí hasta Tuesta. A Tuesta, por el segundo post, el recentro, Stifuentes. Semana 12 de la EUR. Eugenio, te quiero escuchar. Te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me contestes con toda y absoluta honestidad. Pero antes... Cuidado con esta vela. Solo aquí. El contrarremote. Gol. De Los Ángeles, Fútbol Club, Stifuentes. Ahora sí, qué error tremendo de Stumberg. Le dejó el pase a Kim. Kim con Vela. La asistencia magnífica. Le pegó Kim. El rechazo del arcán Cerbero. Camisa 41 de Austin. Purona ofensiva por decidir tarde. Por no saber cómo resolver una acción. Ya tres de Struth. Pero bueno, dicen que el que persevera alcanza. La tiene Carlos Vela. Vela ahí, soportando. Tocando por el medio el balón. Stifuentes lo hace mal. Excelente. Bueno, pues ojalá. Ojalá se dé la oportunidad. Mientras tanto, aquí está Stifuentes. Le regala el balón literalmente a Brothers. Un encuentro amistoso después de haberle ganado a México en la final de la Nations League. Fue goleado. Por izquierda, tuesta. Servicio largo. Recentro. Todavía el testarazo Stifuentes le pegó. La última silbatazo de Rami Tohian. El árbitro central. Y... ...amenazada por... Bueno, pues hacer estragos. Ese balón. Qué buena barrida. Recubrando. Le roba el balón a Domínguez. Después al frente. Stifuentes. 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 Centro. Cascante. Ahí también. En la marca se encontraba Héctor Jiménez. Sin embargo, a Eduardo Domínguez. No hay nada ofensivamente hablando para el equipo de los verdes. Después aquí Stifuentes. Al choque. Llega. Cascante. Después. Ring. No se puede quedar con el balón. Parece una falta. Deberhalter. El árbitro deja correr. Un cambio de... Stifuentes. Precisamente el hombre que intentaba el cambio de... ...de rumbo. El cambio de frente. Tomando aire. Hace mucho calor. El árbitro ya se acerca. Importante. Tú sí le jalan la playera, pero ¿por qué está en el suelo? Es la pregunta. No lo sé. No lo sé. La casaca. La remera. La elástica. Como más conocemos de otro sinónimo. Este para Alarim Blancin. Buena pantalla. La deja pasar Kim. De evolución. Stifuentes. Stifuentes. Kim está obteniendo... Hacia atrás. Bien. Edwards. Tocando hacia el costado. ¿Qué pasó? Fuera de juego. Sí. Pero después ya se desfondo. Ya perdió Punch. Por el medio. Al frente. La filtra. Excelente. Stifuentes. Se acomoda vela. Carlos está dentro del área. La pide Rahim. La pide Rahim. Pero Stifuentes. Stifuentes. Aguantó hasta entregar atrás a Farfán. Este hombre. Es para... Para hacer un lateral mucho más completo. Stifuentes. Farfán. Perfecto. Eludiendo la barrida de Rink. Juega con Stifuentes. Stifuentes en corto. La tiene a Rossi. Ahí chocó el balón. Después Rudney. La perdió. Aquí entraste Rudney. Ahí está Rudney Pérez. Bueno, pues para hacer esta barrida fuerte e intensa. Le puntean la pelota. No pudo continuar. Y perfecto Stifuentes. Se dio la vuelta y juega con Rossi. Están atacando tres. Defendiendo cuatro. Balón largo para Stifuentes. Se acomoda Carlos Vela dentro del área. El pego es fantoso el ecuatoriano. Qué bien, eh. Qué bien aquí Stifuentes. Pero después muy mal. Muy mal. Ahí está justamente el cuadro. De... Por cierto, Eugenio. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Lo había tocado ahí. Stifuentes. Parece ser que Cody Burr va a entrar. La tiras Stifuentes. Atrás Carlos Vela. Salvo que haya otro acalambrado. Aquí está. Aquí está. Hay que esperarnos. Porque Burr es el centro delantero. Hay que esperarnos. Este Stifuentes. Por supuesto que sí. ¿Cómo? ¿Diego Arellano? Correcto. Un abrazo cariñoso para Diego Arellano. Está siguiendo esta transmisión a través del líder mundial. Así que, bueno, pues aquí está Cody Burr. ar eigen 검찰. Música Música Música